Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Checo, gracias por estar escuchándonos y viéndonos por el podcast de La Pera Paranormal. Hoy estamos con un grupo de amigos desde Jalapa, Veracruz, el cual nos van a contar ciertas historias y leyendas que son muy contadas en este lugar. Amigos, gracias por estar aquí, aceptar la invitación, un saludote, digamos salud por favor porque esta es La Pera Paranormal. Salud, 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 salud. Ok, pues vamos a empezar en este momento con Gustavo, que tiene una historia un poco fuerte de una población que ya muchos de ustedes conocen, que se llama Pacho Nuevo. Gustavo, arráncate compadre, ¿qué ha pasado? Pues fue una historia que a mí me pasó cuando yo estaba muy chico. Hace cuenta que mi abuela, bueno mi familia, es de un lugar muy cerca de aquí de Jalapa que se llama Pacho Nuevo. Entonces pues ya sabes, ¿no? Todas las familias y todo eso acostumbrábamos a ir siempre a Pacho Nuevo los fines de semana a visitar a la abuela. Claro. Obviamente una casa vieja, este, atrás había fincas, cafetaleras y todo. Y en ese pueblo se habla mucho o se dice mucho de lo que son las bolas de fuego, que mucha gente lo dice que son brujos. Pues así es. La verdad, pues yo hasta la fecha desconozco de eso. Pero yo estaba muy chico, entonces ya sabes, clásica familia mexicana, que llegas a la casa de la abuela o del familiar y te acomodas donde sea, ¿no? Claro. Entonces ese día estábamos ahí, ya era la hora de dormir y la abuela nos tendía unas colchonetas para nosotros poder dormir. Yo me dormí con mi hermano, con mi primo y yo. Entonces, pero, donde estábamos durmiendo, hacia el lado del frente, había un ventanal que para la parte de atrás ya eran los cafetales. Sí, recuerdo. Entonces, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, 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 me tocó. Ok. Entonces ya llegó la hora de dormir, toda la casa en silencio, todos ahí, este, pues ya dormidos. Y pues como chamacos, nosotros nos quedamos dormidos ahí y estábamos platicando todavía. En ese ventanal, justo como en las casas de los ranchos, el baño quedaba en la parte de afuera. Sí, recuerdo. Quedaba en la parte. Porque, te interrumpo tantito, en ese baño, una vez que fui, me aventaron piedras. Ah, sí, también. Esa es otra historia. Ok, sí, adelante, tú arránjate, compadre, perdón. Pero bueno, tenías que salir tú de la casa y ir hacia el baño. Ese día, yo me acuerdo perfectamente que estábamos durmiendo con mi hermano y con mi primo. Y veíamos justamente hacia la parte donde están los cafetales. Y pues chamacos y todo eso, nos quedamos platicando un rato. De repente, sobre la ventana, se ve cómo atraviesa. Así, yo lo voy a describir, y de lo que me acuerdo, que era como si fuera una persona que iba ardiendo en llamas. Iba ardiendo en llamas y hacía como el movimiento ese clásico que me das así como corriendo. Corriendo. Y se mete hacia el baño. Y todos estábamos viendo hacia la ventana. Y la única reacción que tuvimos fue de voltear y decir, ¿viste? ¿Viste? Y todos coincidimos de, sí, no manches, que no sé qué. Y ya, entonces estábamos así. Cuando vimos, la misma figura esa regresó como del baño y la volvimos a ver así en todo el ventanal. Y pues fue ahí donde, en ese momento, pues no nos explicábamos qué eran y qué cosa. Y pues la única reacción que tuvimos fue taparnos entre las cobijas y decir, no mames, no mames, no mames, que no sé qué. Y ya, pasó. Después nos enteramos que, pues, esas... Nosotros lo vimos como una persona. Pero decían que son bolas de fuego que caen y en el pueblo dicen que son los brujos. Claro. Y pues hasta la fecha mucha gente ya los sigue viendo. Oye, ¿y esa vez que dices que se metió al baño no supiste como a qué? O sea, ¿se llegaron a robar algo de ahí? ¿O qué sucedía? ¿O nada más una pasadera? No, 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 no. Solamente nosotros lo único que vimos, te digo, sobre el ventanal fue cómo pasó hacia allá. Y enseguida después regresó y se perdió. O sea, estaban los tres despiertos y más o menos... Los tres coincidimos en lo mismo. Los tres vimos la misma cosa. Y más o menos como, ¿qué hora era? Pues debería haber sido como las 2, 3 de la mañana. La verdad es que no recuerdo bien la hora. Pero sí, los tres coincidimos y vivimos. Y justo atrás de la casa de mi abuela, te digo que están los cafetales, y mucha gente después nos dijo que se veía como esas bolas de fuego caían, pues, del cielo. Y, bueno, no del cielo, sino que solamente veía como caían ahí. Y yo me imagino que ese día cayó ahí y tocó que pasó en esa parte de la casa de mi abuela. ¿Qué tal? Pues qué impresionante, ¿no? Por el hecho de ver a alguien como si estuviera quemando. No, la neta, sí me cagué de miedo. Me cagué de miedo. Sí, claro, ¿no? Qué fuerte. Pues muy, muy interesante esa historia. Ahora vamos a tocar el tema con Flor. Flor que nos va a contar otra historia muy buena. ¿De dónde va a ser el coco madre? ¿De qué lugar es? Pues esta no es de Jalapa, es de Veracruz, Puerto. Esta historia no me pasó a mí, le pasó a una tía abuela que ya falleció. Tiene, pues, yo creo que más de 10 años que falleció. Muy bien. Ella vivía en un edificio que tal vez alguno de tus televidentes o radioescuchas, bueno, podcast escuchas, no sé cómo se diga, este, conozca, está entrando la calle 16 de septiembre en Veracruz. Está un edificio que ahora abajo hay unas telas parisinas, enfrente de donde está un monumento, creo que es Altrambía o algo así. Bueno, una tía, hace muchísimos años, le estoy platicando que eso fue, yo ni nacía cuando pasó esto, pero es una historia que sí como que le impactó tanto a ella y a nuestra familia que sí como que se fue contando de generación en generación. Ok. Ella vivía en este edificio y ella era una señora de esas súper meticulosas de que agarraba y todo, tenía que estar súper limpio, súper pulcro y se ponía a coser en las tardes. Ya estaba cosiendo, pues, cortaba hilos, se regaban los hilos y tal. Y entonces ella empezó a recoger los hilos en, así, en cuclillas, en el piso. Sí. Y en eso empezó a ver como unos zapatitos de bebé. O sea, se extrañó porque ella ya sus hijos estaban grandes, tenían nietos y estaban en la Ciudad de México, o sea, no había bebés ahí. Y lo que nos contaba ella es que empezó a alzar la mirada y en cuanto va alzando la mirada se va haciendo, como que se va materializando un bebé, una niña. Y cuando llega la cara, tenía cara de viejita. Mi tía se puso súper, súper mal. En ese momento, dice ella, que lo único que pudo hacer fue rezar la magnífica, que yo no me la sé y me la debo de aprender porque creo que es la más poderosa para esos casos. Y dice que como si fuera polvo, como ceniza, se empezó a deshacer la niña. Entonces mi tía quedó súper mal de ahí, o sea, sí quedó de que tuvieron que ir padres, o sea, la impresión yo creo, no, pues es que imagínate, primero ver que se está materializando algo y luego le llegas a la cara y es una viejita con cuerpo de bebé. Entonces, llegaron padres, le rezaron, señoras y tal, y después investigaron y en ese edificio lo que contaron ellos es que hace muchísimo tiempo, ahí era el edificio de la Lotería Nacional y hubo un incendio y se murió mucha gente quemada ahí. Ese edificio yo tuve, no sé si decir la oportunidad, pero pude conocerlo, yo pude ir a ese edificio, yo habré tenido unos 7, 8 años cuando llegué a ir a ese edificio. Era un edificio que yo estaba chica y yo me acuerdo que yo llegaba y a mí no me gustaba ir porque desde que entraba yo me sentía como muy triste, como muy angustiada, o sea, era un lugar muy, se veía como muy cargado de mala vibra. Bueno, ahora ya lo puedo interpretar así, pero de chica a mí no me gustaba ir porque yo decía, es que está muy triste y su casa, yo me acuerdo que tenía así como cuadros y florecitas y todo, y se sentía, la vibra era súper fea, o sea, se sentía muy, muy pesado ahí. Y bueno, en ese mismo edificio, lo de mi tía, te digo, fue hace muchísimos años, pues ella estaba relativamente joven, pero tiempo después, no sé muy bien la línea de tiempo, les conozco las fechas, en ese mismo edificio donde vivía mi tía, pues se hace cuenta que ese edificio tiene como un tragaluz en medio, ¿no? Entonces son como edificios hacia alrededor, con tragaluz y entonces tienen como un patio central, por así decirlo, ¿no? Bueno, ven hacia abajo. En la parte de enfrente, abajo, a ese le tocó a mi mamá, mi mamá, pues yo todavía no nacía, ella me contó que ahí vivía una chava, que esa historia, pues igual ni la conocen, pero mi mamá sí le tocó de, ahora sí como de viva voz, una chica que muy bonita, muy guapa y todo, y ella fue reina de carnaval de Veracruz. Ah, ok. Guapísima la muchacha y todo. Dice mi mamá que se casa, se embaraza y todo, y tenía dos niñitos como de cinco y tres años, chiquitos. Y me dice mi mamá, unos güeritos súper bonitos, así súper lindos y todo, y que de un día, de la noche a la mañana, se dejaron de ver los niños. Y no sabían los niños, y no sabían mi mamá, y no, pues igual y se fueron con los abuelos o tal. Pasan como dos, tres meses, y el edificio se empieza a llenar de moscas verdes, y había moscas verdes, y moscas verdes, y moscas verdes. Tiempo después, se dan cuenta, o no sé, no, la verdad no sé cómo fue si ella confiesa o cómo, que la mujer azotó a los niños, los hizo cachitos, y los enterró en las macetas. ¡Qué tal, qué fuerte! Y es una historia bastante conocida, estuvo en el penal de Veracruz, no sé en qué cárcel estuvo allá, y creo que ya salió libre hace unos años, pero sí, mató ahí a sus niños. Ese edificio como que tenía muy mala vibra, la verdad, o sea, yo no sé si algo había ahí a parraíz del incendio, pero bueno, a mi tía le pasó esto, la señora esta, pues que enloqueció, bueno, muchos decían, no, pues es que ella quedó como traumada, porque perdió su belleza, que por los niños y tal, otros decían que no, que no sabían por qué los mató, porque pues, sí fue una manera muy, muy sádica de hacerlo, y luego, sobre todo, pues, que los tenían en las macetas, ¿no?, que tenían unos macetones grandes, y que ahí estaban los niños enterrados. Y bueno, también de ese edificio en las tardes daba mucha nostalgia, porque daba la vista al mar, a la isla de sacrificios, y mi mamá dice que, joven, ahí se veían muchísimas luces de, ya pues ya supieron, así como era, creo que esos son ovnis, ¿no?, o sea, veían como juegos de luces que no eran, no eran aviones, no eran helicópteros y tal, pero sí, ese edificio tiene muy mala vibra. Hace poco, duró como unos cuatro meses, fuimos ahí al puerto, y ya está, solamente en la parte de abajo, están las telas estas de Parisina, ahí el anuncio, ahí, patrocinemos, patrocinemos, pero ya las entradas están cerradas, están clausuradas, pero tú ves el edificio, y en serio todavía se siente como, o sea, está como feo, desde la parte de afuera se ve feo, ¿no?, desde la parte de afuera se ve horrible, y luego está, o sea, está la calle principal, que es 16 de septiembre, la de acá, que no me acuerdo, y hay un pequeño callejóncito acá, ahí te ves, no, no, se ve, o sea, así se siente, la vibra, o sea, yo digo, ahí debe de haber algo, porque sí, se siente como, aparte de que no se ve como un lugar abandonado, por si hay un lugar abandonado, pues se ve como así, pero ya sientes algo, cuando lo ves, sí, sí, como feo. Mucho me da también, imagino. Pues sí, sí. Está cañón, ¿no? No, y tenía un elevador ese, que mi mamá dice que una vez se quedó ahí encerrada, y dice, en la vida vuelvo a tomar ese elevador, entonces, digamos que, creo que mi tía vivía como en el cuarto piso, algo así, y teníamos que subir caminando, porque sí, estaba muy frito. Válgame Dios, qué buena historia, creo que más, si había escuchado de eso, de la, si había escuchado de la persona esta, que era reina de belleza, así que hizo, esta, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el hecho, sí, es decir, no me acuerdo el nombre, pero si había escuchado de esta historia, o de esta, de este suceso, más bien, que sí fue muy fuerte, muy sonado. Sí, pues a mi mamá le tocó conocerla, a ella y a los niños. Estaba, todo el edificio conmocionado, ¿no? De que ellos, como, ¿cómo hizo eso con sus hijos? O sea, una, una madre nunca, ¿sabes cómo? Sí. No, pues gracias, mi Flor, gracias, gracias. No sé si quieras agregar alguna otra historia, ¿no? Tú vienes del sur de Veracruz y estás cerca de una zona, pues, muy enigmática, bueno, relativamente cerca, que es Catemaco. Así es. Y, bueno, todos sabemos que en ese lugar hay muchos brujos, curanderos, etc., etc., y mucha energía, porque hay conocimiento de que en una fecha tienen sumisa estas personas, o estos brujos, que, si no mal recuerdo, es en marzo. El primer viernes de marzo, hacia la misa negra. Entonces, yo he tenido conocimiento de cosas fuertes que se han llevado a cabo. Bueno, pero eso es una cosa, pero es por la energía que se maneja en ese lugar. Entonces, no sé si has escuchado alguna otra historia por allá, en esa parte donde tú, de donde vienes. Pues, mira, ahora sí como que de la misa negra y esas cosas, no sé, no sé mucho en realidad, pero por allá sí hay muchas cosas muy sonadas. No sé qué tan ciertas sean. Por ejemplo, en el fraccionamiento donde vivimos nosotras, bueno, nosotras, mi hermana, mi mamá y yo, bueno, ellas más bien, está como muy chistoso, por así decirlo, porque está el fraccionamiento y hay un cerro, y en el cerro hay una cruz hasta arriba. Es como que no es como común ver un fraccionamiento con una cruz que tiene, pues yo creo que sí tendrá como unos 5 o 6 metros de altura, o sea, sí está como considerablemente grande. Antes de que nosotros llegáramos a vivir ahí, hace mucho tiempo, como unos 15, 20 años más o menos, lo que se corría entre la gente, ya sabes, lo que dice la gente de sí, es que ahí supuestamente se aparecía el diablo en la cima de ese pequeño cerro, que se veía vestido de charro, y que era un hombre muy guapo y tal, y que personas lo llegaron a ver y que tenía, pues en lugar de pies, tenía pezuñas. Entonces que lo que hicieron fue que pues mandaron a bendecir el lugar y mandaron a poner una cruz ahí. También decían, no, pues es que ahí fue un cementerio y tal. A mí la verdad, ahí sí me asustaron, no sé si fue el diablo, pero ahí en la casa, su casa, llegamos a ver, no nada más yo, mi mamá y yo vimos una niña. Yo pensaba, en ese entonces mi hermana estaba muy chiquita, yo le llevo 10 años, mi hermana tenía como 3, 4 años, entonces yo pues estaba viendo la tele, la puerta estaba para acá y con el rabillo del ojo yo llegaba a ver como una sombra, una visión que corría. Entonces yo pensaba que, porque era chiquita, yo pensaba que era mi hermana, pero pues era así que va, hasta que un día logré ver más y era una niña chiquita con el cabello negro, mi hermana es pelirroja. Entonces, pues no, pues no. No, era, no cualquiera. No, y yo no lo comentaba con mi mamá porque, pues yo en mi niñez, o sea, no me va a decir que esto es loca, o sea, que quede. Pero un día platicando con mi mamá, ella sacó así como el tema y mi mamá así de, ¿tú también la ves? Y yo, no, no, pues sí, no, pues sí, ella también la llegó a ver, fue un padre, echó agua bendita, hizo unas oraciones y tal. Sí, como que se calmaron las cosas, porque en realidad solamente lo veíamos, no había como algo que dijeras, no manches, me estoy muriendo, o sea, no. Pero cuando yo estaba en la preparatoria con mis amigos, yo soy mucho de contarnos historias de terror, y era así como a la hora del receso, así de, no, este, ya le preguntaste a tu abuelita o a tu tía, y entonces nos juntábamos y nos contábamos historias de terror. Entonces mi mamá me decía así de, oye, vas a traer cosas a la casa, deja de estar contando esas madres. Y yo decía, no mamá, tranquila, todo va a estar bien. Cuando un día estaba con mi mamá en la cocina, y ella me estaba insistiendo de que dejara de, pues, con mis amigos de estar tocando estos temas. Sí. Estábamos sentados, yo traía, me acuerdo mucho, traía un pants, y traía como, pues, muchas monedas sueltas, así, mucho cambio, y sentí clarito que me golpearon así en la pierna, y se movieron las monedas. Y a mi mamá también le pegaron, y mi mamá así, acá somos muy mal hablados, y si no saben, pues, ahora sé, hija de la chingada, deja de estar hablando esas cosas, porque mira, bueno, eso, luego vimos una sombra, un bulto, y mi mamá pensaba que era mi papá, y no, o sea, movimos todo como para ver si había una manera, o sea, como para intentar encontrar esta lógica, ¿no?, de a ver si hay algo que mover, ajá, no, no había como, ¿no?, y vivimos clarito como el bulto de una persona, como si se hubiera asomado dentro de la casa, y que, pues, la luz le hizo la sombra, ¿no?, pues, no había nada. Sí, dejé de hablar un poco de esas cosas, porque dije, no, vaya a ser que aquí venga, y tenga yuyuyo, termina aquí poseída, y bueno, como, con los yuyus, los yuyus termina aquí poseída, y bueno, como dato cultural, Catemaco tiene la fama de los brujos, o sea, es como de que sí, aquí están los brujos, y no sé qué, sin embargo, lo que se dice también por allá, es que los brujos reales no están en Catemaco, están en San Andrés, que en Catemaco es como que la fama, ¿no?, y sí me ha contado, me ha tocado que sé de lugares allá, uno muy conocido, que no voy a decir su nombre, porque me voy a meter a autobol, este, que hacen limpias y tal, yo sabía que era el ayudante de alguien de ahí, de ese lugar, ¿no?, que no, es como que supiera, que nada más como que lo disfrazaban, y se rameaba, y pasaba un huevo, y vaca, y así, es que sí dicen, rameaba, pero que no, no, que los grupos en realidad no, los poderosos, por así decirlo, no están allá en Catemaco, sino en San Andrés, y en San Andrés hay N cantidad de historias también, lo de la Laguna Encantada, que dicen que... Para los que no sepan, San Andrés es un lugar que está muy, muy cerquita de ahí, de Catemaco, está como a 10, 15 minutos, más o menos, de San Andrés Tuxla, es la zona de los Tuxla, Santiago, San Andrés y Catemaco, y hay otros lugarcitos, pero son como los más conocidos, y San Andrés de Catemaco sí está como a 15 minutos, más o menos, y bueno, ahí en San Andrés está la Laguna Encantada, que pues le dicen así, que porque, o sea, no han encontrado el fondo, y que cuando llueve, se seca, o sea, baja mucho el nivel, y cuando es tiempo de sequía ya, está hasta arriba. Es la primera vez que escucho esto. No has escuchado esto, no, tienes que buscar de eso, amigo. Tengo que ir para allá. Sí, pronto, pronto. Pronto, pronto. Y no encuentran el fondo, o sea, que han metido como cositas de esas, este, zonas o no sé cómo se llama, y que no le encuentran fondo, y que creen que es como un crácter que está ahí o algo así. También tenemos a otra amiga, comadre, que es Ada, Carolina, que nos va a contar una historia también. Gracias por aceptar, porque no quería, se estaba vuelando rejega. Sabemos que en la peda todo puede pasar. Ahora sí, arráncate, mija. Bueno, pues mira, aprovechando que estaban contando de la zona justamente del sur, de San Andrés, Catemaco, y todas esas leyendas de curanderos, de brujos y demás. Yo te voy a contar que nos ocurrió a nosotros en la familia, mi mamá y a mi hermano, cuando era muy chiquito, que habrá tenido como, no sé, quizá el ocho años, y yo tenía como siete, porque nos llevamos un año. Pero a mi hermano, en esa época, constantemente le daban fiebres altas. Y ya sabes que cuando te dan fiebres altas, pues normalmente te dan como alucinaciones, y es como normal, ¿no? Médicamente normal. Pero ya lo que le pasaba a mi hermano ya era como otra cosa, ¿no? O sea, se levantaba a medianoche con una fiebre altísima, pero empezaba a decir, este, teníamos un cuarto, dormíamos los dos, estábamos chiquitos todavía, todavía no nos separaban de cuarto, pero se levantaba en la madrugada con mucha fiebre, a decir, es que vienen los soldados, ahí vienen los soldados. Y él hacía como que estaba como en una guerra, ¿no? Pero sentíamos que no, o sea, sí tienes alucinaciones y demás. Las he tenido yo cuando me da mucha fiebre, que ves como personas, así, figuras que se transforman, pero ya como para vivirlo así, de decir, así, o sea, de salirse de la persona y decir, es que vienen los soldados y nos van a matar, y luego eran los caballos, y luego eran como otras escenas, ¿no? Que él vivía, ¿no? Jinetes, y es que él viene en jinete y cosas locas, ¿no? Y bueno, yo estaba chiquita, pero, este, era tan constante que le pasaba, y no es que estuviera enfermo, simplemente tenía fiebres, así, sin razón. Sin razón. Sí, o sea, no, no era la gripe o nada, o sea, loco. ¿Tiene el COVID? No. No, no menos, ¿no? Y ya, entonces, mi mamá, justo como se dan muchas de esas cosas por allá, o sea, siempre que algo pasa, ah, el niño tiene ojo o, este, seguramente le hicieron brujería o algo, ¿no? Los ojos. Sí, ¿no? Le hicieron ojo. Le hicieron ojo. Le hicieron ojo. Entonces, bueno, este, antes, ahorita ya no se estila tanto, o no se escucha tanto, yo creo, pero en ese entonces, este, pues, ya sabes, lo llevabas con la típica curandera, ¿no? La señora de confianza que toda la familia conocía. Y nada, lo llevaron, y ya sabes, la, la, este, tallada de huevo, este, que la rameada y demás, y ya. Bueno, este, y, y nada, pasaba y ya, bien tranquilo y todo. Y otra vez, ¿no? A la vuelta de un mes, otra vez. O sea, era, era como, o sea, como cada mes le daba este. O sea, sí, constante, como muy constante, ¿no? Qué fuerte. Entonces, bueno, la llevaban con la curandera y ya. Total que, finalmente, esta señora, ¿no? Que era muy conocida ahí en Acayucan, este, donde somos, este, le dijo, no, ¿sabe qué, señora? Lo que pasa es que, ah, porque también, pues, como iba con mi mamá, le dijo, eh, ¿sabe qué, señor? Es que, este, su hijo, si tiene un espíritu dentro, ¿no? Eh, porque, pues, o sea, ellos que saben, ¿no? Un yuyu. Un yuyu. Porque, le, 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 entonces le dijo mi mamá, cuando, el espíritu realmente lo tenía mi mamá cuando era más joven. Cuando se embaraza de mi hermano, eso fue lo que le dijo la señora, se lo pasó, ¿sí? Entonces, eh, ahora sí que se empezó a presentar ya después que mi hermano estaba más grande. Eh, porque cuando mi mamá estaba embarazada, eh, no, no a punto de darlos, pero antes que estaba embarazada, tenía esas fiebres altas y esas alucinaciones. Y cuando fue, este, ya entonces recordó mi mamá, fue ella con una curandera, no ella, pero con otra persona. Sí. Y como se sentía matando a mi mamá, le dijo mi mamá, esta señora, mi mamá, es que usted tiene un espíritu, ¿no? Se lo podemos quitar, pero se le va a pasar al niño en algún momento, ¿sí? Y entonces mi mamá dijo, pues, sí, total, ¿no? Igual no sé yo qué se le pasa al niño, ¿no? Igual ni es cierto. Ajá, como que sí, pues, cúrame, ¿no? O sea, de momento, pues, cúrame, ¿no? Y ya pasó. Yo quiero salir del paso, le dijo. Pasó y ya, pues, X, ya mi mamá se empezó a sentir bien, no pasó nada, el niño nace, pasan los años, y fue cuando después recordó, ah, claro, o sea, una señora tal, cuando yo estaba embarazada me dijo eso, ¿no? Este, y ya, entonces, pasó eso, y ya nada más, o sea, sí era un poco de la curandera, de que lo curaba y todo, pero también mi mamá en ese entonces era tanto que se acercó a la iglesia, ¿no? Y fue con un padre, y el padre en ese entonces le dijo, bueno, si es así, se pone muy mal, cuando se vuelva a poner mal, este, y también con una amiga que leía mucho la Biblia, este, coincidieron ambos, lee tal, no recuerdo ahorita, pero lee tal parte de la Biblia, en el momento en que esté poseído, ¿no? Se lo lees y no pares, ¿no? Y no pares, y ya se hizo, un día, también, este, mucha fiebre, lo típico, ¿no? Entonces, una muchacha que nos cuidaba, nada más estaba mi mamá, mi hermano, esta muchacha que nos cuidaba y yo, y empezó a delirar, ¿no? Y entonces, en lo que, este, le dijo mi mamá, tú agárralo, porque es que le tenía una fuerza aparte, este, y estaba acostado en la cama mi hermano, y le dijo, tú agárralo, y se puso a leer mi mamá la Biblia, esa parte específica de la Biblia, y no paró, no paró, y no paró, pero mi mamá a pie de cama, ¿no? Este, y empezó a rezar, a rezar, a rezar, o a leer la Biblia esa parte, y Clarito dice que sintió, cuando algo, este, entró en ella, como que la atravesó, no entró, sino que la atravesó, nada más, y tal, santo de remedio, pero, una parte que se me olvidó comentar, es que la curandera, cuando estuvo viendo a mi hermano, este, le dijo, ¿no? O sea, si tiene un espíritu, pero el espíritu que tiene es un espíritu doctor, no doctor de médico, como tal, este, pero, curandero, entonces, este, le dijo, su hijo, si él lo decide, puede tener, tiene ese don, nada más es que lo, lo quiere desarrollar, pero lo tiene, o sea, tal, ¿no? Obviamente, nunca quisieron como esa parte, ya serían millonarios, lo que lo dieron. Sajo, dejaron sajo. Y, este, y nada, fíjate que después de que leyó la Biblia, ¿sabes? Nunca más volvió a pasar, pero mi mamá, Clarito, sintió que el espíritu la atravesó. Y tu hermana no recuerda nada de eso. No, o sea, mi hermano no se acuerda, o sea, sabe que, porque le contamos, o sea, a lo mejor él ahorita dice, ah, pues sí, pero, nada, o sea. La parte estaba chico, ¿no? Sí, estaba chiquito, tenía como ocho años. No, pues sí se acuerda uno de ese. Sí, claro. Pero capaz que, en serio, o sea, si él va y, ¿verdad? Quiere a picarse, va para curandero. Tú ya que se vaya a vivir ahí, a Catemaco, a San Andrés. Sí, está yo, yo puedo sumar ayer y, pues. Eso es todo, ¿no? Pues qué buena historia, ¿eh? Saludos, saludos a la familia. Tenemos aquí otro compadre, que él es Girardo. Él también viene del sur de Veracruz, cómo no. Girardo, algo que haya pasado por allá donde has estado, ¿qué onda? ¿Nada que hayas escuchado? No, afortunadamente no. Bueno, muchas gracias. Todo tranquilo. Ya, es que vale. Todo tranquilo, oye. Pero una historia. Hay miedo a ir en la flota. ¿Ah, sí? Sí. Pero por otras cosas. Sí, sí. Hay en la tagallina, ¿no? En todos lados. Pero nunca has escuchado algo, bueno, no de ti, pero que hayas escuchado algún amigo, familiar, algo cercano que les haya pasado. Bueno, tengo un amigo, un muy buen amigo, que le pasó algo aquí en Jalapa. Ok. Este, su esposa, tiene una hermana, se fueron a hacerse unas limpias y eso. Ajá. Creo que trajeron algún espíritu bastante negativo. Sí. Pero se le llegó su hermana a su casa, de la esposa de mi amigo, y estaba ahí la esposa de él y se lo pegó el espíritu. Ok. Dicen que me dice un día que iban en la camioneta, iban manejando en la noche, bastante tarde, y de repente ella empezó a hablarle con otra voz, bastante fuerte. Así que dice, como, ¿has visto el tema del exorcista? Pues más o menos así, dice, las voces eran como varias voces que salían de ella, ¿no? Dice, lo más difícil fue que él empezó a decir los pecados de mi amigo, y cosas que él jamás le había contado en absoluto a ella. Sí. O sea, dice, no, mi amigo está tranquilo, pero ciertas cosillas, ciertas cosillas que él no iba a platicarle, se las dijo, se las dijo, entonces lo vio así tan, la vio tan mal, que lo único que se le ocurrió ponerle, fue, casi, casi, fue, se le quitó un rosario y se lo puso en la boca, y dice que se trabó, así como, como, se quedó paralizada, así paralizada, y mordiendo el, dice, ya llegaron a la casa de sus suegros y dijo, oye, ¿sabes qué pasó esto? ¿qué pasó esto? Empezaron a rezarle, la metieron, y así pasó varias veces, otras veces dice que le pasó lo mismo, pero ella cuando despertaba, no se acordaron absolutamente, ¿no? Es como que entró en un trance, ¿no? Sí, sí. Qué bueno que no se acordaron. Porque si no, yo no sería, yo no sería un esposo ahorita. Y a base de oración de la familia le ponía en un círculo, y ahí, este, dice que fueron bastantes sesiones, y varias veces le pasó eso, dice que un día le puso un escapulario para ponerla a calmar, o se lo ponía así, y se quedaba, este, muy, muy quieta, pero ella dice que jamás, jamás recordaba absolutamente nada, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Y dice, si estábamos en otra parte, ¿no? Y pues él la llevaba con sus familiares para que, este, rezaran, le rezaran y hicieran oración, ¿no? Todos juntos, en un círculo, le hacían un círculo de oración, y afortunadamente, pues se le salió el yuyu. El yuyu, el yuyu. Es lo que, es lo que recuerdo. Lo que recuerdo, no, pues gracias por la historia, está muy chida ese. No, que suave, imagínate, pero imagínate que fuera también, ¿no? Porque podrías descubrir todo lo que hacías. Es que siempre hicieron cuando estén cantando de sus pecados. Aguas, aguas, aguas. Aguas a todos los de aquí. Aguas. Cuidado. Muy bueno que no lo grabaron. Ya sé. Pues sí, no, no, todos sabemos que aquí en Veracruz, bueno, es un, es un estado rico en leyendas, historias. Y pues la verdad, hemos tenido mucha gente de esta zona que nos han contado cosas muy, muy fuertes. Pero bueno, amigos, pues ya saben, síganos escuchando aquí en el podcast de La Peda Paranormal. Y ya saben que en Las Pedas puedes encontrar las mejores historias de terror. ¡Salud! 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 ¡Gracias!